Bienvenidos a Casa de la Cultura de Morelia. En este tutorial aprenderemos a inscribirnos. Primero, podremos ver dentro de talleres todas las disciplinas que se ofrecen y en cada disciplina el taller. En este caso, antes de seleccionar taller, podemos ver la información de los talleres. Talleres para la salud, tenemos yoga y meditación, uno que a mí me gustaría tomar. Ingreso, y aquí tengo la información, cuándo es el taller, a partir de qué edad, el nombre del profesor y el salón donde se va a impartir. Pero, antes de poder registrarme a este taller, tengo que hacer el pago de una inscripción. Entonces, me iré en nuestro menú principal al apartado de inscripción, donde encontraré la inscripción. Dentro de la inscripción, añadiremos a mis talleres. Una vez que esté inscrito en mis talleres, iremos a nuestro menú principal, daremos clic en mis talleres, donde encontraremos el concepto, el costo y el total de todo. En este caso, al solamente ser la inscripción, será de 50 pesos. Le damos clic en finalizar inscripción. Sin embargo, podremos ver donde tenemos que dar nuestros nombres. Aquí seleccionaremos y 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 Gracias. Para que nos arroje nuestro comprobante y podamos ir a hacer el pago en Oxxo. Aquí no lo entrega, lo podemos imprimir directamente, pero en este caso no. Y nos dará directamente nuestros detalles de pago y el comprobante que será entregado en nuestra primera clase. El comprobante una vez reflejado será enviado a tu correo electrónico brindado. En este caso, al mismo tiempo, te estará llegando un correo electrónico con tu información de tu cuenta. Aquí tú tienes tu pedido y que se ha creado tu cuenta. Aquí establecemos, en este enlace estableceremos nuestra contraseña nueva para poder acceder. Una vez escrita la contraseña, podremos acceder directamente con nuestro nombre de usuario. Una vez realizado el pago, podremos ir a mis talleres. En este caso, yo quería inscribirme al taller de yoga. Dentro, entro al taller de yoga para la salud y ya podré añadir a mis talleres. En este caso, lo he añadido. Y iré a mis talleres para tener la información de mi taller. Finalizaremos la inscripción. Nuestros datos van a ser de manera automática puestos. Solamente en la curva y la edad no. A esa la tenemos que volver a inscribir. Y aquí volvemos a poder hacer el pago de transferencia bancaria, transferencia de débito y crédito y OXXO. Aquí en este caso, seleccionaremos OXXO para terminar nuestra inscripción. Con esta ficha de depósito, vamos a pagar directamente en el OXXO. Y una vez pagado, en nuestra cuenta, tendremos en talleres nuestros pedidos. En este caso, está completado el pago en OXXO y también está en trámite de espera para el pago de este taller que es el que seleccionamos de yoga y meditación. Y este sería el proceso para la inscripción a los talleres de Casa de la Cultura de Morelia.